Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Gilla y por fin os he hecho caso y os he hecho un menú completo para Monsieur Cuisine Connect hace unos meses os subí un menú completo para Mambo, os voy a dejar el enlace por aquí por si lo queréis ver y bueno pues desde entonces me lo habéis pedido muchísimo, que queréis menú completo, que queréis cocina a niveles, que os gusta un montón así que bueno pues os he hecho un menú completo utilizando cocina a tres niveles en Monsieur Cuisine Connect esta receta por supuesto la podéis hacer también en Mambo o en Thermomix, así que no os preocupéis que la podéis hacer en el robot de cocina que vosotros tengáis el menú consta de una ensalada de judías verdes, patata y zanahoria, un rollito de pollo con jamón y queso que lo acompaño con un poquito de salsa de soja y de postre un plátano al vapor con zumo de naranja y canela hacer este menú completo es facilísimo, se tarda media hora de cocción más unos 15 minutos más o menos en prepararlo todo con lo cual en menos de una hora tenéis un menú completo que además es muy saludable y que está delicioso antes de enseñaros cómo se hace este menú completo os pido que si os gusta este vídeo, si os gustan este tipo de recetas de cocina a niveles de menús completos, no olvidéis de darme vuestro like que para mí es súper importante y me motiva muchísimo a seguir haciendo este tipo de comidas que a veces nos requieren un poquito de estrujamiento de sesos y sin más, ¿queréis saber cómo hacer este riquísimo menú completo? Pues vamos allá estos son los ingredientes que voy a utilizar, las cantidades exactas las tenéis escritas en pantalla y en la cajita de descripción para el primer plato que va a ser una ensalada de judías verdes voy a utilizar judías verdes, zanahoria y patata es posible que utilice cebolla, todavía no lo tengo claro, si voy a echarle cebolla, atún, maíz, según me dé pero vamos, los principales de la ensalada van a ser esos para el segundo plato voy a hacer unas pechugas de pollo rellenas de jamón y queso al vapor con lo cual necesitamos filetes de pechuga de pollo, jamón york y queso podéis utilizar también si queréis bacon, si queréis pechuga de pavo, el queso que vosotros queráis, a vuestra elección lo dejo y para el postre voy a hacer unos plátanos, para los que voy a utilizar plátanos, un poquito de zumo de naranja y un poquito de canela vamos a empezar, voy a empezar montando los rollitos de pollo rellenos de jamón y queso voy a poner un poquito de papel transparente para después envolverlos y voy a poner primero jamón york, si queréis en esta primera capa que va a ser luego la que envuelva los rollitos podéis poner bacon, pero bueno, pues yo lo quiero hacer un poquillo más ligerito ya que estamos de comida más o menos saludable también deciros, podéis dejar directamente el pollo en la primera capa pero como lo vamos a cocinar al vapor y se va a quedar así como blancurrio pues bueno, me parece que poniendo una capita encima pues se disimula ese color tan feuco que coge el pollo al vapor y queda pues más presentable a continuación voy a poner los filetitos de pechuga de pollo, ya las he salado si queréis podéis echar también un poquito de pimienta como veis estoy dejando un bordecito alrededor de los filetes, vale, para que luego el rollito se haga mejor ahora vamos a poner las lonchas de queso y un poquito más de jamón york que ya os digo que podéis poner o pechuga de pavo o incluso jamón serrano o no poner nada y dejarlo solo con queso como vosotros queráis y ahora con mucho cuidadito vamos a ir envolviéndolo para formar el rollito y así tenemos el rollito listo para poner en el recipiente de vapor vamos a seguir con otra cosita vamos a ir preparando más niveles en el cestillo vamos a poner las judías verdes ya están limpias y troceadas y la zanahoria también pelada y troceada esto lo vamos a poner todo junto y este va a ser nuestro primer nivel lo vamos a poner en el vaso de Monsieur Cuisine Connect o de cualquiera de vuestros robots de cocina y vamos a echar agua no llega a cubrir del todo pero es suficiente está más o menos a mitad del cestillo el agua y con esto ya se van a hacer sin problema vamos a ir preparando entonces lo que vamos a poner en el baroma que van a ser abajo el rollito y unas patatas que también vamos a utilizar en la ensalada y arriba vamos a poner los plátanos en el segundo nivel entonces ponemos el rollito de pollo el papel transparente ni que deciros tengo que es por supuesto resistente a las temperaturas no se me ha quedado cubierto cubierto del todo por el jamón se me ha movido un poquito al envolverlo pero bueno como es un tema estético pues lo voy a dejar así y junto al rollito pues vamos a poner las patatas y solamente nos queda entonces montar la bandeja de arriba de la vaporera que va a ir con los plátanos yo he utilizado estos moldes de aluminio los he recortado un poquito para que cierre bien pero si no tenéis estos moldes podéis hacer pues una especie de barquitas o de recipientes con un poquito de papel de horno para que no se os salgan los juguillos que va a soltar esto a otras cosas de las que estamos cocinando entonces voy a ir cortando un poquito los plátanos sin llegar hasta el fondo para que entre un poquitín ahora el zumo así y les voy a echar un chorrito de zumo de naranja y un poquitín de canela y esto de momento nos lo vamos a dejar para después ya que solamente va a necesitar 15 minutos para empezar entonces estamos con las judías, la zanahoria en el cestillo y el rollito de pavo y las patatas en el varoma aquí veis que lo tengo ya preparado y solamente tengo que poner la tapa y programar nos vamos al menú vaporera de 20 minutos lo vamos a subir a 30 y damos al play os recuerdo que el modo vaporera de Monsieur Cuisine tiene una fase de calentamiento que no nos vamos a saltar en otros robots de cocina puesto que no tienen esa fase lo que haremos será poner 35 minutos en lugar de estos 30 para que se haga todo bien cuando queden 15 minutos pausaremos pondremos la bandeja de arriba con el plátano y seguiremos bueno pues ya veis que queda un poquito menos de 15 minutos 14.45 se me han pasado 15 segundillos he puesto el robot en pausa y vamos a poner la bandejita de arriba con los plátanos con el zumo de naranja y la canela volvemos a cerrar y seguimos los 15 minutos que quedan bueno pues el tiempo ha terminado y tengo un olorcito a canela en la cocina riquísimo voy a ir desmontando los niveles siempre recordad abrir la vaporera en el sentido contrario al que estamos nosotros vale voy a sacar la primera bandeja hummm os huelen de vicio aquí tengo las patatas con el rollito de carne y debajo tengo las judías con la zanahoria voy a montarlo todo y os enseño el resultado de cerquita bueno pues aquí tenéis el resultado me falta aliñar la ensalada porque todavía no está fría al final no le voy a poner atún ni cebolla ni nada la voy a dejar tal cual judía verde patata y zanahoria podéis añadirle cebolla podéis añadir maíz atún huevo duro lo que vosotros queráis la voy a aliñar con aceite vinagre y sal no me voy a complicar más y va a estar buenísima por otro lado tengo el rollito de pollo que lo he acompañado de un poquito de salsa de soja para mojar y de postre el plátano con zumo de naranja que ha soltado juguito y un poquito de canela el plátano si queréis lo podéis servir con un poquito de azúcar moreno espolvoreado por arriba y quedará delicioso yo no lo he hecho lo he hecho todavía más sanito pero ya os digo que si lo hacéis estará para chuparse los dedos y bueno pues tampoco me voy a enrollar mucho más así que sabéis que a mí me gusta enseñaros cómo quedan las texturas de todo así que voy a enseñaros la textura de la patata zanahoria judía voy a abriros el rollito y bueno pues voy a probar un poco este menú tan rico bueno la textura de la verdura ya la vi cuando la saqué está perfecta está tierna las judías están perfectamente hechas que hay veces que nos cuesta un poquito más de trabajo que se hagan pero han quedado perfectas y la zanahoria pues también está buenísima mmm perfecta le falta un poquito de frío eso sí pero vamos está tremenda vamos entonces ahora con el rollito voy a poner por aquí un poquito de salsa de soja y vamos a abrirlo a ver cómo está por dentro deciros que había soltado juguito dentro del papel transparente vale lo he pinchado para sacarlo y ya está no tiene ninguna importancia pues aquí tenéis como veis está perfectamente hecho y tiene súper buena pinta lo voy a probar pero ya muy rico riquísimo y por último vamos con el postre esto tiene un olor a canelita buenísimo vamos a ver cómo ha quedado mmm ostras pues está buenísimo no es por nada y modestia aparte pero me ha quedado un súper menú está buenísimo todo pero buenísimo os recomiendo que lo hagáis y que me contéis qué tal como siempre ya sabéis que para cualquier cosita me podéis escribir por aquí vuestro comentario y me podéis escribir también en instagram que intento contestaros a todos si os ha gustado este vídeo si os gusta este menú completo no olvidéis dejarme vuestro like si todavía no estáis suscritos por supuesto no olvidéis suscribiros y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo nos vemos muy pronto un besito a todos hasta luego chao 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 Gracias.